Pues nada, buenos días. Pues hoy creo que es un día bueno para Burgos y también bueno para Castilla y León porque acabo de firmar el acta de replanteo de las obras. Y esto que es, en definitiva, marca el inicio de las obras del Parque Tecnológico de Burgos. Nosotros, desde luego, desde la Junta de Castilla y León, como les decía, hemos removido todos los obstáculos posibles para llegar hoy a este día. Y llevamos trabajando sin, de verdad, que sin dejarlo ni un solo día para que, bueno, antes de terminar la legislatura, poder iniciar las obras. Las máquinas las verán en unos días porque tienen que hacer una planificación de qué máquinas meten las primeras y las... Pero en unos días verán aquí ya las máquinas, pero como digo, el plazo empieza a contarse hoy, desde que se ha firmado el acta. La inversión que se va a hacer en esta finalización de la primera fase van a ser cerca de 19 millones de euros. Y el plazo de ejecución son 24 meses. Es una obra muy importante. Muy importante en cuantía y muy importante también en calidad, porque va a suponer contar con un espacio tecnológico más en Castilla y León y sobre todo un espacio que, como digo, es muy importante para Burgos y su provincia. Estamos hablando de 130 hectáreas aproximadamente y ahora esta primera fase se va a concluir con la mitad. Se van a hacer los accesos, que como ven son un poco precarios. Se va a hacer toda la urbanización, se va a repasar, se va a aprovechar todo lo que hay, evidentemente, que ya se ha hecho una inversión importante aquí, pero repasando y poniendo al día todo. Se va a hacer una depuradora, un emisario y se concluirá con el ajardinamiento de la zona y las zonas verdes. En definitiva, una actuación completa que va a permitir que, en un plazo de dos años, puedan empezar aquí a instalarse las empresas.